como están todos tenemos un nuevo vídeo un nuevo vídeo review el día de hoy vamos a hablar sobre el si boom esencial charge de laboratorios si boom raw vamos vamos a ver el vídeo review del día de hoy es sobre el pre-workout esencial charge sobrecargado de laboratorios si boom y si es que lanzaron esta versión cargada aumentada del pre-workout de si boom la realidad es que los laboratorios de raw en específico raw nutrition la sinergia en una dupla con con si boom ya hemos hablado sobre el pre-workout sobre el tabas sobre el óxido nítrico pero la realidad es que me decían si has salido un nuevo pre-workout de si boom raw nutrition sacó una colaboración una nueva colaboración pero que viene sobrecargado o ultra cargado un esencial charge entonces yo en la producción nos dimos a la tarea de probarlo de usarlo de testearlo para decirte si vale la pena o no este nuevo pre-workout que sacaron la verdad es que hace unas pocas semanas de esencial charge ya sabes aquí te vamos a decir todo a fondo a detalle sobre este esencial charge pre-workout para todos es raw nation con si boom como cualquier review te voy a decir la tabla mental cuáles son sus ingredientes y cuál es el funcionamiento de cada uno de ellos cuántos servicios trae cuáles son sus sabores cuál es el mejor sabor que también se disuelve ni te shaker o ni te shaker cuáles son los beneficios y cuáles son los efectos de este esencial charge y al final te voy a decir el costo-beneficio vale la pena realmente invertir tu dinero en este esencial charge o nos quedamos con cualquier otro pre-workout cargado del mercado producción divide en esta pincha pantalla lo tenemos con 30 servicios es un básico uno de ley en cuanto hablamos de los pre-workouts de calorías 35 calorías de carbohidratos 3 un gramo de carbohidratos vitamina b12 cancio sodio con 5 microgramos 30 miligramos y 75 miligramos respectivamente después tenemos lo importante de este pre-workout l-citrullina 6 gramos de l-citrullina beta alanina 3.2 gramos y el de tirosina 2 miligramos tenemos rendimiento deportivo tenemos esta situación de opción ético tenemos esta situación de recuperación bastante bastante buena en cuanto a cantidades después tenemos en la alfa gpc 400 miligramos para lograr mayor bombeo mayor vascularidad después tenemos el tema del estimulante 350 miligramos de cafeína aproximadamente 3 4 4 4 4 tazas de café aproximadamente sal de himalaya que lo agregan o aunado a este tema del opción ético para que haya más congestión haya más vascularidad con 200 miligramos pues tenemos el metil liberine 156 miligramos una cuestión de neurotransmisor bastante bastante bueno bastante diferente este ingrediente de que la que le agregan al charge me gustó y por último la tabromina 100 miligramos 100 miligramos para que haya todo un efecto importante un efecto de mantener tu rendimiento deportivo de manera constante que acelere tu metabolismo que te tenga motivado durante tu rutina de gimnasio y que sea un super cargado pre work out messias cuáles son sus sabores y cuál es el mejor sabor en tres sabores bien el sabor watermelon vienen blue raspberry y vienen citrus grapefruit la calidad o el sello que ha tenido raw nutricion en conjunto con si boom es que los sabores pasan directamente por chris bombster la realidad es que él es el que los escoge él es el que escoge también los ingredientes él es el que modifica es el que cambia es el que le agrega a la hora pone ahora quita le vaya te está dando una versión cargada de su llante sensor pre work out y de un cambio también en los sabores pero la realidad es que no le falla este tipo este tipo todos los sabores que ha sacado son bastante bastante agradables son muy buenos son dulces pero la verdad es que no hay uno en específico que pueda decir este no lo compres este no lo uses este la verdad cris bombster que estaba pensando el tocayo que estaba pensando en esta situación la realidad es que no los tres sabores son muy muy ricos el que más nos gustó hay que decirlos es el sabor bueno es el que más más nos gustó pero cualquiera de los otros dos son una maldita bomba situation que también se disuelve este no defraudó no nos causó ningún problema en el estómago no nos mandó al baño de inmediatamente después de tomarlo no hubo problemas gástricos por así decirlo no hubo sensación arenosa aterrosa al beberlo algún discomfort al estar entrenando con este esencial charge la verdad es que ninguno pero como siempre te lo digo situation si tienes un shaker úsalo bro shaker requerido ahora vámonos a los efectos y para quien va dirigido este esencial charge es una mezcla de óxido en ético es un todo en uno ellos lo mencionan como un todo en uno y es que la realidad es que si es un todo en uno te da bombeo te da muscularidad te da energía limpia sin tocar estas situaciones de euforia sin tocar estas situaciones de demasiado tingling de demasiado estimulante que no te deja entrenar te da un enfoque importante te da una claridad mental también para tu entrenamiento entonces si estamos hablando de un de un tres en uno un todo en uno eso es eso es una maldita realidad que viene siendo más que viene siendo menos que que viene siendo no puedo definirlo porque todas las cantidades van acorde para hacerlo un todo en uno no es más un oxionítrico no es más un pre workout no es más un quemado de grasa no es un la realidad es que los ingredientes no se establecen perfectamente que es un todo en uno no son cantidades tan disparadas a pesar de que el nombre nos dice que es una versión cargada por así decirlo pero es específicamente cargada para darte un putazo durante tu energía de lo que necesitas cargarte de lo que necesitas para tus entrenamientos esa es la realidad pero sin llevarte a un extremo tal que empiece en esta cuestión de cosas innecesarias cuando tomamos un pre workout con muchísimo estimulante con muchísima cafeína con otros otros tipos de cafeína que muchas personas que son sensibles a estos pre workouts pasan su entrenamiento demasiado demasiado mal o sea lejos de causarles un beneficio su pre workout les fastidió todo el entrenamiento y la realidad es que pues ya lo compraron ya se fastidiaron hay algunos que empiezan con o sea que terminaron usando nada más medios cup estas cantidades son las ideales para una persona un novato un intermedio también un avanzado o sea es la realidad o sea no es no es como para decir este no es para avanzados este es este es un pre workout para puros novatos para puros intermedios no la verdad es que también lo van a van a disfrutar bastante van a disfrutar el tema del oxido nítrico van a disfrutar muchísimo este enfoque que te da esta energía pero sin sobre estimular tu mente sin sobre estimular tu cuerpo o que sean dosis demasiados altas en cuestiones de oxido nítrico que la misma congestión muscular que la misma vascularidad ya no te permite entrenar o sea termine sea tanta congestión que ya no puedas entrenar de manera correcta y eso es lo que se evita con este esencial echarse es una muy buena propuesta es una nueva propuesta de esta colaboración de si boom con rom muy buenos sabores a destacar el sabor watermelón en la realidad es que los tres sabores son bastante bastante deliciosos pero el sabor watermelón nos gustó bastante para quien me ha dirigido obviamente estas personas que si les gustan los pre workouts con estimulantes pero no con sobre estimulantes esa es la situación algún novato que el que ya ya ha consumido otros pre workouts pero quiere algo más completo está perfecto un intermedio que quiere algo más completo también está perfecto para un avanzado que quiere vaya a probar algo diferente algo nuevo algo que diga wow esto donde había estado también lo van a disfrutar bastante cosas que cosas que no nos gustaron es es difícil porque la realidad es que si es un todo en uno o sea si cumple en muchísimos aspectos tuvimos un un entrenamiento bastante bastante bueno con este pre workout vaya seguimos insistiendo en el tema de los servicios para lo que es el costo vienen siendo raw nutrition ya nos tiene acostumbrados que al ser una colaboración con si boom pues le van a meter jiribilla le van a meter esta cuestión de que lo van a vender más caro porque es una colaboración con el ministro limpia y esa es la realidad le están sacando el mayor jugo posible pero son hasta ahorita han sido buenos suplementos o sea nos esperamos vaya la clásica nada más mercadotecnia por ser si boom pero creo que el tipo si se metió en todas estas situaciones de los sabores entonces situaciones de los ingredientes incluso hay una en específico el circo stuff que fue diseñado totalmente por él en estos se ve también la mano de si boom o sea se ve que el tipo ha probado muchos pre workouts y había un a cosas que no le gustaban a él y cosas que desearía haber cambiado de muy buenos pre workouts y lo mete en su línea o sea esa es la realidad lo mete en su línea entonces el tema de los servicios el tema de la tabla mental lo veo bien para lo que es si tú buscas un pre workout alto en estimulantes alto en cafeína alto en todo creo que te va a quedar a beber un poco pero no es el también del esencial charge no te estoy diciendo a pesar de que podríamos irnos con la finta de esencial charge o sea sobrecargados sobre estimulando no te te da ingredientes esenciales cargados porque trae dosis más más altas que sus antecesores y lo saben vender bastante bastante bien esta es la calificación de este esencial charge y este es el precio y este fue tu review sobre el esencial charge raw nutrición con si boom no te olvides de cualquier duda o cualquier pregunta sobre este otro pre workout boom aquí está mi correo si te gustó este vídeo yo sé que te canto este vídeo regala un buen like en la sección de información que se encuentra aquí abajo comentas así de bro yo ya había probado el anterior o la versión la primera versión de los pre workouts de si boom y esta versión me encantó y este es ahí te va mi review mesías ahí te va mi review comparte este vídeo en todas tus redes sociales en facebook en twitter en instagram más en tiktok ya estamos en tiktok así de bro ya viste que mesías el mesías es bro sobre el esencial charge de si boom vamos a ver la campana de notificaciones que se encuentra al lado del botón de suscripción le das clic ahí no te vas a poder perder de ninguno de los vídeos reviews temas podcast versos y todo lo demás que tienen para ofrecer el mesías porque el mesías está aquí yo estoy aquí impartiendo cátedra y si aún no estás suscrito pues qué chingados esperas y recuerda que todo esto fue un consejo y nos vemos en la siguiente pero